Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo cambiar las voces al castellano y español latino para el videojuego de Star Wars y el Final Order. También tengo un vídeo hablando de ello en el que cómo descargar e instalar este juego en el que os enseño paso a paso cómo descargarlo y cómo instalarlo. Si os interesa ahora mismo te saldrá una notificación para antes de empezar el vídeo y ahora sí que sí empezamos y antes de empezar tenéis un link debajo de la descripción para poder descargaros las voces en castellano y español latino que sería un WinRaw o así. Vamos a darle clic derecho a extraer aquí o a extraer en voces en castellano y español latino y os saldrá una carpeta así. Después de la carpeta lo que tenemos que hacer es darle doble clic izquierdo y veis las voces en castellano y español latino. En el vídeo lo vamos a hacer en las voces de castellano pero si queréis las voces en español latino también se puede hacer es el mismo procedimiento para los dos. Vamos a darle clic. Y aquí os he dejado unas instrucciones para que podáis ir viendo lo que hay que hacer. Os la voy a poner aquí mismo para que lo veáis mientras lo vamos haciendo y lo primero que tenemos que hacer es este primer paso, eliminar o renombrar este archivo. Para ello nos tenemos que ir donde tenemos el juego instalado. Yo lo tengo instalado en el segundo disco, en juegos PC, Star Wars J.Fileorder. Nos vamos a ir a SVGame. Después de SVGame nos vamos a ir a Content. Y después de SVGame y Content nos iremos a Packs. Ahora en Packs tendremos que buscar este archivo. Pack Chun 2 y tal. Vale, este pack lo tengo aquí mismo. Y lo que tenemos que hacer en vez de renombrarlo yo lo voy a eliminar. Para así quitarnos de líos le vamos a dar a Eliminar. Después de haberlo eliminado lo único que tenemos que hacer es irnos donde tenemos las voces en castellano o en español latino. Entramos dentro y veis esta carpeta que es SVGame. Le vamos a dar clic derecho, la copiamos y lo vamos a copiar donde tenemos el juego instalado. Para ello nos volvemos otra vez a la carpeta. Como podéis ver está aquí la carpeta. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser clic derecho a Pegar. Ahora cuando salga de Pegar se van a sobreescribir las voces y ya lo tendremos todo listo. Vale, ahora pone Reemplazar los archivos en el destino que son los archivos para las voces en castellano. Le vamos a dar así. Ahora mismo lo único que tenemos que hacer es ya nada más porque ya se ha acabado. Entonces vamos a cerrar todo esto y ya tendríamos nuestras voces en castellano para el juego de Star Wars J.Fileorder. Y esto sería todo el tutorial. Si tenéis algún problema y demás dejádmelo en los comentarios. Y esto sería todo. Pero para antes de acabar el vídeo. Si os interesa el universo de Star Wars y el Star Wars J.Fileorder. Y también Star Wars Battlefront 2. Este es tu canal. Por eso te invito a que me sigas en Twitter. En el que mi Twitter es arroba de espectro29. En el que siempre estoy hablando de Star Wars, del Star Wars J.Fileorder. Y también del Battlefront 2 y demás. Y luego también te invito a que te suscribas a mi canal. Y actives la campanita para que así te llegue una notificación para todos los vídeos que subo y demás. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Y espero que os sirva muchísimo el tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!